¡Hey! ¿Are you ready? Te levanto a la mañana, me asomo a la ventana, te busco en esa esquina, ¿dónde estás? Pareces tan divina, hay tanta adrenalina, no es mi cuerpo que no puedo respirar Será porque te quiero Cuando paso y te veo en la ventana, sale el sol, se ilumina mi mañana Cada día esperando la señal, chico tímido solo tienes que hablar Oh, 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 será porque te quiero Oh, 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 será porque te quiero Uno, dos, tres, ¡por! ¡Como cuando Geki cosa cada quien te quiebra! ¿Cuál quien te quema? ¿Quién la tienda acaba? Tanta una señal y no quieres gew, amor Oh, 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 calla en cama, ¿quién acaba? ¿Quién te calla? ¿Quién te cambia? ¿Quién te calma? ¿Quién te cansa? ¿Quién te quita? ¿Quién te canta? ¿Tiene arma? Será, será porque te quiero, será porque te quiero Ah, 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 cuando salgo a la vereda no te dejes alcanzar Y te busco lo que encuentro, ¿dónde estás? Como lo que estoy cumpliendo, eres mi sueño despierto Que me ahoga y no me deja respirar Cuando paso y te veo la ventana Sale el sol, se ilumina mi mañana Cada día esperando un señal Chico tímido, solo tienes que hablar Será porque te quiero Será porque te quiero Será porque te quiero Será porque te quiero Bueno, yo quiero escuchar a toda esta gente Que cante conmigo, pero bien fuerte A ver como cantan los rebeldes, a ver como se escucha A ver, cante conmigo Será porque te quiero Muy bien Now, this side of the stadium, come on Todos juntos, bien fuerte, será porque te quiero Bueno, yo canto casi todo el estadio Solamente falta este sector A ver, queremos escucharlo, queremos escuchar como canta Israel A ver, a ver la gente Israel Muy bien, ahora vamos Todos juntos Fuerte, quiero que se escuchen No, 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 más fuerte, más fuerte Come on Everybody say Y ahora, un fuerte aplauso para el bombarazo de Luisana Gracias chicos, gracias Un fuerte aplauso para Benjamín Gracias Un fuerte aplauso también para Camila Y aplaudan, bien fuerte ¡A Felipe! Será porque te quiero Será porque te quiero ¡No, no, 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 no! Cuando me envogue Gracias Chau, gracias Chau, gracias Chau, gracias Chau, gracias Chau, rock and roll